Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y hoy ando de rubia, rubia peligrosa. Hoy me puse esta peluca rubia, como ustedes están viendo aquí, porque quería cambiar, porque hoy es Halloween y yo dije voy a cambiarme el cabello porque siempre ando, como ustedes saben, con mi color negro, que yo me lo pinto, pero en realidad mi color es un brown bien oscuro. Y la verdad que me encanta mi pelo negro, no me adapto a ponerme rubia, pero hoy estoy como que me gusta un poquito este look que traigo. Y me puse un pantalón de leopardo y me puse esta bufanda de leopardo y me hice un maquillaje un poquitico atrevido y así ando hoy de Halloween. Este video quiero decirlo porque les quiero decir que muchas veces nosotros queremos ser rubia, cueste lo que cueste, o trigueñas, cueste lo que cueste. Nosotros tenemos que buscar la personalidad que nosotros tenemos y decir, esta es mi personalidad, esto es lo que me va bien. Y cuando tú te pones algo que tú te sientes bien, tú vas a actuar bien, tú te vas a sentir mejor. También quería decirles a ustedes que ayer fui a Walmart y me compré unas vitaminas para los ojos que les voy a dejar, le voy a tirar una foto al nombre y la voy a poner al final del video. Y también lo voy a dejar en la cajita de información el nombre de esas vitaminas que tienen omega 3 y son unas vitaminas muy buenas para la vista. Así que si tienes la vista un poquito, que te sientes que necesitas algo, yo te aconsejo que la tomes. Y la verdad que yo me la tomé anoche y no sé si es idea que me hago o no sé, pero la verdad que me siento la vista muy clarita hoy y me siento bien. Casi siempre uso mucho los espejuelos en el trabajo para leer, para hacer cosas y hoy no lo he usado todavía. No estoy diciendo que hacen un milagro que enseguida que te la tomas ya tienes la vista bien. Eso tampoco. Pero sí me siento como una diferencia y no sé por lo que es. También quería decirles que yo tomo vitamina para la piel, vitaminas que tienen colágeno, porque nosotros cuando van pasando los años vamos perdiendo el colágeno y nuestra piel se pone un poquito como flácida, se va poniendo un poquito fea y tenemos siempre que cuidar. Yo quiero decirles a ustedes que no es que yo presuma de mí, pero ya yo cumplí 56 años y gracias a Dios yo no tengo muchas arrugas, mi piel se mantiene bien y la verdad que hoy le estaba diciendo a una amiga mía en el trabajo que yo voy a la playa y me pongo dos piezas, o sea bikini y no se me ve la piel como aguada, como digo yo. Y yo pienso que sea por las vitaminas que yo tomo que tienen colágeno, tienen omega 3 y es como que la piel se retiene y no da esa flacidez que con el tiempo vamos teniendo. Yo quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos que irnos cuidando poco a poco de temprana edad porque cuando van pasando los años todo va cambiando y nosotros no podemos descuidarnos para seguir bonitas, para los caballeros seguir bien y fuertes y mucho de esto es debido a la alimentación que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo y día a día. Tenemos que saber que todo lo rico no es lo bueno que tenemos que comer y también tenemos que saber que las porciones son muy importantes. Yo pienso que es mejor comer tres o cuatro veces poquitos al día que no comer nada durante todo el día y cuando vamos a dormir comer demasiado. Yo en mi caso no puedo comer muy tarde porque si como y me acuesto tengo pesadillas y es como que no me siento bien. Así que tenemos que comer temprano y si puedes hacer tres o cuatro comidas pequeñas durante el día es muy bueno. Nuestro cuerpo también necesita comer cosas que tengan aceite porque no podemos estar comiendo solo comidas muy secas. Tenemos que tener un balance pero no excedernos en las comidas fritas, en los dulces, en los carbohidratos porque todo eso lo que hace es que nosotros vamos obteniendo más peso y vamos a engordar y vamos ya saliendo de la línea que queremos estar. Tenemos que tener un balance en lo que nos gusta y lo que comemos y cambiar muchas veces comidas que sabemos que nos hacen daño por comidas más saludables. Y hoy cuando miro la cámara me siento un poquito rara porque me veo con este cabello rubio y me parece que no soy yo, pero estoy disfrutando este cambio hoy. También quería decirles a ustedes que lo más importante que yo siempre les digo a mis suscriptores es tener una sonrisa, tener como limpio nuestro cuerpo por dentro y sacar siempre todas las cosas negativas. Algunas veces ustedes me dirán que la vida no es perfecta y que cómo hago si la vida nos trae momentos que nos dan como mucha estrés y nos sentimos un poquito mal. Yo quiero decirles a ustedes que recuerden que cuando ustedes están con una actitud positiva ante la vida van a ganar muchos enemigos porque las personas que no han logrado llegar a ese balance y las personas que no se han identificado y no se sienten contentas con ellos mismos le van a querer absorber esa energía positiva que ustedes tienen. Pero yo siempre digo que una cosa es que las personas te quieran coger tus energías y te quieran llenar de cosas negativas y otra cosa es que tú lo permitas. Y eso es lo que no debemos de permitir. Yo estoy muy de acuerdo que cuando algo no te gusta, cuando no estás de acuerdo con cualquier cosa puedes hablar y así es como que sacas de adentro lo que tengas que decir siempre y cuando no le hagas daño a la otra persona o a las personas que tú vayas a comentar. Siempre que vamos a comentar algo tenemos que pensar dos veces lo que vamos a decir antes de hablarlo y hacerlo. Pero es muy bueno cuando no estás de acuerdo con algo decirlo. También quería decirles a ustedes que se nota, se nota en la piel, se nota en el cuerpo, se nota en la cara de la persona cuando estás saludable, cuando estás bien, cuando estás en paz contigo mismo y en paz con el resto del universo, como digo yo. Eso se nota. Las personas que van cogiendo soberbias, las personas que van ellas mismas autodestruyéndose, ustedes pueden verle que su piel es lo primero que se le va a poner en un estado que ella misma está pidiendo a grito que le den paz. Así que yo les recomiendo que se cuiden mucho, que tomen vitaminas, que busquen el tipo de piel que ustedes tienen, usen las cremas que ustedes tienen que usarla y sobre todo y lo principal es que ustedes se sientan en el lugar correcto, con las personas correctas y ustedes no tienen que estar obligados a estar en un lugar que no les guste. Usted no está obligado a estar con personas si ustedes no quieren estar. Aprendan a tener decisiones ustedes mismos. Aprendan a decir no. La palabra no es muy importante para todas las personas porque muchas personas quieren decir no y todavía están diciendo sí. Usted tiene que saber que esa palabra está en su vocabulario y cuando usted no quiera estar en un lugar o con una persona, usted diga no. Y simplemente vas a ver la diferencia en el cambio de tu vida. También quería decirles que hoy está aquí en Nueva York un poquito fresco, pero está a la temperatura agradable y en la escuela vamos a hacer la parada de Halloween y los niños están súper contentos porque van a hacer la parada. También quería decirles que se me olvidó decirles ahorita que las vitaminas que yo tomo, en otros videos que yo tengo, yo le he puesto el nombre. Pero si alguna persona que está viendo este video quiere hacerme alguna pregunta, me deja en el comentario y yo con mucho gusto le voy a contestar las vitaminas que yo tomo y simplemente me deja saber para lo que quieres las vitaminas. Quería decirles que muchas personas dicen yo estoy joven, no me hace falta tomar vitamina Bueno y entonces ya dejo este video aquí, ya Halloween se está terminando, ya estoy cansadita de tener este pelito rubio, espero que hayan disfrutado este video y les deseo muchas cosas lindas gracias a todos los suscriptores nuevos que han entrado, les mando muchos besitos y si esta es la primera vez que estás en mi canal viendo este video, te invito a que te suscribas y que seas parte de nuestra familia. Recuerda que todos los días pongo video y que mi canal es como un popurrí, de todo un poquito para que no se me aburra. Muchas gracias y espero que les haya gustado este pelito que hoy me hice. Déjenme comentarios, déjenme preguntas y cuídense mucho hasta el próximo video. Besitos, Dios me los bendiga a todos. Gracias por ver el video.